gente 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 ya es roma todo porque tengo la skin de como se llama la estufla amarillo ya paso 2022 no bro ya paso 2022 ya paso 2022 porque tengo esta skin no amigo ya paso 2022 ya paso 2022 ya estamos en el pleno 2023 ya estamos en 2023 y bueno Bueno gente, tenemos mi primera skin, tenemos la primera skin que tuve en estumbleguis Cuando me la puse por dos repas, la primera, bueno, como vieron en el principio ya saben por qué, bueno, tenía el skin del estumble de color amarillo Como se pone el skin, yo no la debería tener porque ya pasó el 2012, ya pasó el 2012 Y ya estamos en 2003, ya estamos en 2003, ya estamos en 2003, ya estamos en 2003, gente, ya estamos en 2003 Gente, ya pasó, gente, ya pasó, gente, ya pasó, no, Dios, gente ya pasó, se pone el 2012 Y bueno, de paratía se tiene la otra grapada por la que tengo, la primera skin que tuve en estumbleguis O sea, la del Mr. Stumble, la primera skin que tuve en estumbleguis en la primera, o sea, la primera skin que tuve en estumbleguis Vamos a ver esto, que es esto, que es esto, que es esto, que es esto, ya Que es esto, y esta tío, como se toma, vamos a tomar las ejemplos, como que no vamos a tomar las ejemplos Tienes de aquí, bueno, pero vamos a pegar el video no, eso es huevo eso es huevo no, un estúbler, un estúbler de como se llama, de blanco y negro y una persona cuadrada como si fuera una de maestra arranca el nuevo año con el icono no me lo creí no somos aspectos exclusivos en el centro y este es la bola, el contrario creo que el este el este el este que tiene todo su cuerpo cuadrado de Minecraft y el de blanco y negro no, te he hecho una sensación no, te he hecho una sensación dime la cruz de bomba no me he hecho una sensación no me he hecho una visita no me he hecho una visita no, te he hecho una visita aunque el canal se le fue un joven no, no, no amigos a tus amigos al juego y tambaleados como que tan baleados español paya como que tan paseados español español es española español de los aspectos de para a donde juegan De Cleopatra y Orus ¿Qué es Orus? ¿Qué es Orus? ¿Qué es Orus? ¿Por qué no me lo ha enseñado en la escuela aún? Además, échale un vistazo No me la creo La rara No me la creo En tal vez las lucias ofertas Incluyen un nuevo bailecito Hay un nuevo bailecito ¿Cómo que hay un nuevo bailecito? Bueno, que te vamos a revisar todo esto Primero, vamos a revisar No, no, casi me salgo No, casi me salgo El nuevo le gustó Porque no puede ser Dejando su ubicación Ah, bien, llegado Bueno, vamos a ver Mario, vamos a ver Mario Mario No me la creo Mario me ha añadido Mario me ha añadido No quería saber No quería saber No quería una pregunta ¿Qué tengo que hacer para añadir amigos? Escribir el nombre del jugador ¿Qué dice? Ah, puede ser el nombre del jugador Puede ser el nombre del jugador Ah, vale, gente No sabía que podía escribir El nombre del jugador Pero no se trata No sé cómo hacer No sé cómo se escribe No sé cómo se escribe Ayuda Ay, pero un montón Es que voy a contar uno Subía junto ¿Verdad? Eso como quería junto No sé ¿Sí lo escribía? Oh, ¿cuál está? Oh, la gente Ven, inscripción Gente, inscripción 7 No me la creo que lo haya encontrado 7, gente Bueno, vamos a estar Rando No, me la creo que lo haya encontrado No, no No me la creo No me la creo Ahí está la skin del faraón Ahí está la skin del faraón Gente Prohibida de obtención De 1% 1% Gente ¿Cómo es 1%? Es muy vaga 1% 1% La skin del faraón La skin del faraón De la skin del faraón Vamos a tirar la ruleta ¿No? 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 Bueno, me va a tocar Vamos a hacer igual Yo estoy teniendo poquita Solo tengo Bueno, bueno Hacen muchas 25 Pero no Hacen muchas Gracias no 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 por qué un payaso por qué me ha tocado un payaso por qué me ha tocado un payaso por qué me va a servir un payaso por qué a servir un payaso por qué me va a servir el payaso por qué me va a servir un payaso por qué va a servir un payaso este payaso no me sabe de nada ya no sé hay nueva hay una nueva hay una nueva expresión de fiesta no me la creo gente expresión de fiesta que no hay como animaciones con gestos o sea no entiendo y esto debería estar en la misma si esto es para burlar estuviera esta y estuviera una partida y encontraría un jugador y le ganó ese jugador entonces no estaría haciendo este gesto pero es un robot pero los robots están dominando el mundo los robots están dominando el mundo y también hay personajes no me la creo vamos a ver las animaciones que ya ah bueno pero este es antiguo yo recuerdo que en 2003 bueno en el último día de 2002 gente el último video de 2002 o sea el último video que había subido en el último video de 2002 yo recuerdo que había visto ya este no me la creo no me la creo esto es el baile que habían dicho del antiguo egipto gente esto es el baile que habían dicho del egipto miren se mueve como un egipcio gente se mueve como un egipcio gente miren se mueve como un egipcio gente miren el personaje de 2002 se mueve como un egipcio miren no 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 las carreras por si alguien llega primero las velas y los juegos artificiales y bueno si yo me lo había conseguido porque estaba gratis entonces la verdad es que no 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 la verdad es lo bendito que vamos a seguir usando porque ya es 2.020 la gente así que vamos a sacar nuestro primer partido porque el video lleva 9 minutos con la que literalmente también grabé mi primer video esto le buscó gente porque bueno gente esta ha sido la primera es quien que puse en con esto le buscó y por eso para iniciar el 2023 también vamos a jugar el 2023 con la primera es quien que juega en 12 22 ¡Vamos ya con el mini pego! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡No! 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 No me la puedo creer, gente... No me la puedo creer, gente... ¡No me la puedo creer, gente! ¡No me la puedo creer! ¡Pero, bueno, ya lo que es ab downstream, no existe! ¡No, vamos el dequé drossio! No se si te has aceptado mi esto Bueno, bueno, vamos a ver No se que te has aceptado mi här계見 Porque yo no se que en el momento Tienes una opción para ver si No se que ya sea el video De lo bueno De lo bueno Tienes para ver si tienes Magic Pero es que ya creo que no recuerdo Como se que este era se quiere decir que un asiste como si mal existe o o o o un tristano con la su nombre tiene que haber cambiado su nombre porque la verdad es que no lo sé bueno que estamos y verlo bueno que no exista la verdad creo que no existe Porque en este momento voy a estar activo en el Stumblecubbies Porque voy a estar activo en el Stumblecubbies Pero bueno, seguramente Pero bueno, seguramente Pero bueno, seguramente vamos a estar ido a ver el video Y se va a dar cuenta que yo lo Invité a el Stumblecubbies Y seguramente como sea Y seguramente por eso quiero revisar Y bueno, seguramente ya entrará a Stumblecubbies Para, bueno, ¿cómo se llama? Para aceptarme la solicitud que le envía Así que bueno Así que bueno, gente, antes de edición Les hice partida, gente, vamos A hacer un corte Y decir primero Ahora sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que en 2022 Que en el junio Como fue por primera vez Stumblecubbies Yo inicié Stumblecubbies Con este skin, gente Y por iniciar todo un nuevo año Que te parecieron un nuevo año Que te parecieron un nuevo año ¿No me interesa? También quería usar la misma skin Con la que inicié en 2022, gente O sea, dos veces me entendieron, gente Dos veces sí me entendieron Pero yo creo que no se me entendieron De que voy, de que quiero iniciar el 2023 Con la misma skin Con la que también inicié el 2022 Así que bueno, gente Unos cortes Unos cortes para decirles Espero que haya tenido un feliz año nuevo 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 Un feliz un movimiento Quiero sentir que todo este año Y que el último día de 2022 Gente, el último día que hayan tenido el desnudo y Dios haya sido el mejor día de su día ¡No! ¡El robot de Japón! ¡No sabía, gente! ¡No sabía que Japón también tenía su skin! ¿Te recuerdas los skins del Mundial, gente? No sabía que el legendario también había más skins del Mundial No sabía que tenía el skin del robot de Japón, gente ¡El rey de Brasil! ¡El rey de Brasil! ¡El rey del Mundial! ¡El rey del Brasil! ¡No me la creo, gente! ¡El rey de Brasil! ¡El rey de Brasil! ¡No me la creo! ¡Oh! ¡No! ¡El Mechalgold! ¡No! ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡No! ¡No me la creo! ¡Minecraft está haciendo colaboración con Mechalegoy! ¡No! ¡No me la creo! ¡El Pixelgold! ¡El Pixelgold, gente! ¡El Pixelgold! ¡No me la creo, gente! ¡No me la creo, gente! ¡No me la creo, gente! ¡Está haciendo colaboración con Minecraft! La Tien de Oro, no me la creo. La Tien de Oro, gente, no me la creo. No, gente, no. No, 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 no. No, la Tien de Oro, no me la creo. La de Oro, el... No, gente, no, gente, no haces niña. Esa es la de los consulares. No, no, no. Esa es la skin del Stumble. Del Stumble, o sea, del Stumble. ¿Cómo se llama? Este, pero... ¿Cómo se llama? No sé cómo es decirlo. No sé, pero en blanco y negro, soy de la Stumble, pero en blanco y negro. Ah, mira, aquí está el soldado del... No, bro. No, bro. No, bro, se ve en mil... No, bro. 1925, bro. No, se quito la skin. No, gente, en la época del 1925, dos puntos, gente. 25, dos puntos, miren. El Retro... El Retro Burger. El Retro Burger. No me la creo. La Tien de Oro, ese blanco y negro. No me la creo. No me la creo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. y tres zapas en un millón río No, ya, a ver, es que los jugadores... No, no, no... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no puede ser Uy, no, sí Uy, lo tengo No, 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 no No ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? No me las creo, ¿Qué han hecho los jugadores aquí? No me las creo, bro Los buchitos que han hecho aquí, bro No, bro, los buchitos que han hecho No, bro, los buchitos que han hecho No Yo no me voy a poder pasar el mamá Todo por la culpa de los pedos y horribles buchitos ¡Suscríbete! ¡¿Qué van a pasar?! ¡No! ¡No voy a lograr clasificar igual! Pero ya está pasando todo, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se ha llegado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! y la caminando pero bueno que la mitad de la de esta casa estaba muy bien y y y y y y y y y entonces también tenemos que empezar el nuevo año ¡NOOOOOO! ¡Porque el peor mapa de esto! ¡NOOOOOO! No, gente, si Minigin o... Minigin Perú va al mismo... Ya estuvieran aquí y ya hubiesen pasado el mapa literalmente en este momento No, no sé... No, no sé... ¡Pasó el mapa! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No me la creo, no me la creo No, no me la creo, no me la creo No, 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 no, no me la creo 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 ¿Puedo hacer un momento en otra vez? ¡Puquete, voy primero! ¡Voy primero! Bueno, más o menos, bueno, más o menos, ¿y cómo también puedes sobrar? ¡Voy a ser el primero! ¡Vamos! 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 ¡Y el primero en rapiditar! ¡Y el primero en rapiditar! ¡La primera vez que viene! ¡Ya, no lo hagas, no lo hagas! ¡Ah, bueno, no es por esta que no puede pasar a la mitad! ¡Ay! Nooo, no es por... ¡Nooo! ¡No, gente, un F por el pupille con ropa blanca! ¡No, gente, un F por el pupille con ropa blanca! ¡¿Por qué justo esta mierda?! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 porque no se si no voy a tener mucho gusto para la verdad bueno espero que el nuevo video se le haya sido el mejor año del mundo para ustedes espero que el mejor año del mundo para ustedes y que bueno aunque ya termino el video espero que el último video de los videos haya sido el mejor día de hoy no, no me hagas que el mapa de Godwin 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tiene que ver el T-Rex con los T-Rex con los T-Rex? No, 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 no. el rey de brasil el rey de brasil el rey de brasil el rey de brasil ¿aqui esta Cleopatria? no habia dado cuenta que estaba no me habia dado cuenta ah mira la gente aqui esta el cabezón no me habia dado cuenta que esta Cleopatria no quedo Cleopatria no me habia dado cuenta le dio 44 minutos ahora que me di cuenta es donde que has ido me cuenta 44 minutos el video gente creo que ya lo vamos a ir creo que ya lo vamos a ir acabando el video en un momento gente creo que ya lo vamos a ir terminando pero bueno vamos a dejar como otros porque es mas que me acabo a la vez a la vez yo no se quedo a la vez a la vez a la vez a la vez la vez ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me pensaba que se había terminado la canción, que pensaba que se había terminado la canción. Me he quedado ganando con el final, así que igual no valió la pena, gente, no valió la pena. Y amiga, cuida, tengo poco quebo, gente, que no valió la pena. Pero bueno, no importa que te otro día volveré a salir de este país y voy a volver a arder. Así que bueno, gente, me ha gustado todo esto. O sea, las personas, las dos personas tuvieron un minbot. 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 ¿Cómo se llamen el esto? Los bailes, gente, las chasquites del mundial, las chasquites del mundial. Las chasquites del mundial me han encantado. Las chasquites del mundial me han cantado todo el mundo, pues el mismo más de ellos. El mismo más de los Juegos Luis me han cantado. ¡Hasta la Biblia, la de carrera! ¡Hasta la Biblia! Los Juntos Artificiales de 2023 Los Juntos Artificiales de 2023 Los Juntos Artificiales de 2023 Creo que el Juntos Artificiales de 2023 Creo que ya tenía que mucho más Yo creo que ya tenía los pintas de... Pero no sé lo que hubiera que... Los nuevos bailes El nuevo baile aquí Ojalá no vuelen así para que comiense más Pero... Por aquí pues también... Bueno, el nuevo baile de raif Es como cuando tienes una cosa verde aquí No sé qué cosa, que no quieres la cosa verde No sé qué cosa que no se le tiene Pero bueno Claro que eso le tiene Esa cosa verde que bueno No se sabe que es muy buena la cosa verde Miren que aquello que ya tiene que no y 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